No es que estemos anunciando, es que aquí está, digamos, ya cualquier miembro de la comunidad puede observar, sentir, tener este tipo de tecnología aquí en este proyecto que hemos llamado Juntas Populares de Internet. Lo que hemos traído entonces es un instrumento de poder, el poder comunicarnos, el poder educarnos, el poder juntarnos con otras y otros a través de sus cables y de esas pantallas que aquí llamamos Internet. Esta comunidad de Internet que en este momento se está inaugurando aquí en este punto, Domingo 2, no es la única en este día. Vinimos aquí para anunciarle al país que exactamente hoy se están interconectando 62 mil familias, la mayor parte en el Chocó, 28 municipios. Para convertirse en un predestador del servicio fijo de Internet comunitario, solo tiene que tener reconocimiento jurídico y ser una organización sin ánimo de lucro. Por medio de esta Junta de Internet ya no me toca desplazarme al municipio Carmen del Darién, a la cabecera municipal. Ya puedo recibir mis clases desde mi casa, tranquilita, en mi hogar, con mi familia. Simplemente organizándonos podemos tener el Internet, uno de los mayores poderes que hoy hay en el mundo, el poder de la comunicación. Usémosla para mejorar el territorio, para mejorar la vida de la gente en estas tierras, en esta región. MinSterio de la Comunidad Gracias por ver el video.